¡Suscríbete al canal! Espero que recuerdes cuando yo ya ni me acuerde Cuando las cuerdas ahogan lo que sientes Cuando me mires y digas lo que pienses Acuérdate de mí, de mi forma de quererte Qué bonita es la vida Cuando nace de tus ojos Qué malvada la muerte Que nos hizo estar solos Son los sueños la huida De aquellos que no se conforman Como aquel suicida Que lloraba por el mundo Que le dejaba su sombra Y ahora el planeta se rompe Dejando esta historia medias Mi vida Como las flores Solo sonríe en primavera No me rompan las caricias Acaricia mis pedazos Que yo nací entre las ruinas Y tú naciste entre pétalos Qué malvada es la vida Cuando no existen tus ojos Qué bonita es la muerte Cuando nadie está solo Espero que recuerdes cuando yo ya ni me acuerde Cuando las cuerdas ahogan lo que sientes Cuando me mires y digas lo que pienses Acuérdate de mí, de mi forma de quererte Espero que recuerdes cuando yo ya ni me acuerde Cuando las cuerdas ahogan lo que sientes Cuando me mires y digas lo que pienses Acuérdate de mí, de mi forma de quererte Jamás supe tu nombre Nadie me dijo que existías Te noto en cada boca nada En cada gota de agua fría Siempre atenta, atienta La luz apagada de un escaparate De ilusión en venta Dime quién lo intenta Y quién lo consigue Si a cada paso noto que el destino no se enfrenta Una batalla perdida antes de empezar Un Titanic a punto de naufragar Los vellos de punta El mar en los ojos Un perdón, una disculpa Una llave en un cerrojo Una cárcel en tus huesos Mi mundo hecho pedazos Un lazo, un regalo Forma parte del proceso No, no, no quiero ser tu meta Yo, yo te acompaño en la carrera Y si, si, si me quieres de veras Voy a ser yo No como tú quieres que sea Espero que recuerdes cuando yo ya ni me acuerde Cuando las cuerdas ahoguen lo que sientes Cuando me mires y digas lo que pienses Acuérdate de mí, de mi forma de quererte Espero que recuerdes cuando yo ya ni me acuerde Cuando las cuerdas ahoguen lo que sientes Cuando me mires y digas lo que pienses Desacuérdate de mí, de mi forma de quererte Con el amor no se juega Y menos haciendo trampas Dime quién es el que queda Si me pides que me vaya Vaya, vaya, no es pa' tanto me decías Estoy haciendo historia contando lo que sentía Miran mis ojos, verás oceanos y lagos Ahogarte es imposible Ya probé tomando larios, aireos ¿Qué dirán los de allá arriba? Si me ven muerto por dentro Tan fácil tú lo hacías Tan difícil era yo para romperlo Un cuento, un desastre, un cráter en tu luna La misma que apagaba pa' quedarme aquí a oscuras Soy la duda que jamás tendrá respuesta Judas besó una vez, tú lo hiciste unas 500 Espero que recuerdes cuando yo ya ni me acuerde Cuando las cuerdas ahoguen lo que sientes Cuando me mires y digas lo que pienses Acuérdate de mí, de mi forma de quererte Espero que recuerdes cuando yo ya ni me acuerde Cuando las cuerdas ahoguen lo que sientes Cuando me mires y digas lo que pienses Acuérdate de mí, de mi forma de quererte Amén.